Tres ex ejecutivos de La Polar aceptaron ir a juicio abreviado por el caso de repactaciones unilaterales. Recordarán ustedes aquel bullado caso La Polar. Ayer los imputados aceptaron una serie de delitos económicos, el relato que planteó la Fiscalía ante el segundo juzgado de garantía de Santiago, por lo que tendrán que pagar ahora una serie de multas a beneficio fiscal, más otra serie de comisos. Vamos a conversar del tema, nos acompaña la abogada de los accionistas minoritarios que se querellaron contra la multitienda, Bárbara Salinas. Gracias por estar con nosotros, abogada. Bienvenida. Gracias a ustedes. Buenos días. A ver, abogada, ayer veíamos este proceso, después de todo el revuelo que causó el caso La Polar, de todo el escándalo, de las críticas al actuar de estos ejecutivos, de la responsabilidad, de la indignación que generó en general el caso La Polar, y vemos que esto termina en un juicio abreviado, por el lado penal al menos. Juicio abreviado, multa de 900 mil pesos y unos comisos que en total por las tres partes englobaban cerca de 700 millones de pesos. ¿No parece muy poco a la luz de todo el escándalo que se había generado con el caso La Polar y lo que significó? O sea, yo creo que sin duda parece muy poco, y así lo sienten los accionistas minoritarios, porque yo creo que hay un antes y un después del caso La Polar. De hecho, hemos conocido otros casos con posterioridad que han sido escándalos financieros de bastante envergadura, donde se afectan muchísimas personas. Y desde esa perspectiva, ciertamente que para las víctimas que nosotros representamos, suena poco, digamos, pero hay que reconocer también que nosotros el día de ayer no nos opusimos al juicio abreviado fundamentalmente por razones de el desgaste que ha significado llevar esta carga durante cuatro años. Y lo demás, porque nosotros tenemos puestas las expectativas de indemnizaciones y en definitiva reparación del daño en los tribunales civiles, por lo tanto a nosotros sí nos servía mucho el hecho que ocurrió ayer, que eran las condenas que tuvieron los señores alcalde Moreno y Fará. ¿En qué se diferencian estos dos procesos? O sea, para explicar a la gente qué es lo que significa el penal y cuál es la diferencia del juicio civil. A ver, fundamentalmente que en un procedimiento penal lo que se busca, valga la redundancia, establecer la existencia de un delito, la responsabilidad penal y eventualmente el castigo, que se entiende que es el más severo y que puede llegar incluso hasta la cárcel. Desde el punto de vista civil lo que se busca en esos tribunales es obtener la reparación económica de los perjuicios causados en este caso por los delitos cometidos y que fueron objeto de condena el día de ayer. Ayer el abogado de María Isabel Fará, Alex Caroca, en entrevista acá en el canal decía que su clienta, María Isabel Fará, no había reconocido los hechos, que no era culpable en el fondo de lo que se le estaba imputando por este procedimiento de juicio abreviado, sino que lo había aceptado en el fondo para cerrar esta etapa, para no ir al desgaste de un juicio oral. ¿Es correcto eso o no? O sea, yo creo que no. Es bastante curiosa la aseveración que hace la defensa de María Isabel Fará. En primer lugar porque efectivamente cuando un imputado acepta un juicio abreviado no es que diga de antemano yo soy culpable, soy responsable, pero sí es muy importante porque reconoce los hechos de la acusación, reconoce los antecedentes en que se fundan esos hechos que constan en la carpeta investigativa que llevó a cabo el Ministerio Público y que hay que recordar a la gente que no son cientos, sino que son miles de correos electrónicos, una serie, una batería pura, impresionante. No en vano han sido cuatro años de investigación y por lo tanto con todo el mérito son antecedentes para el juez. El día de ayer fueron suficientes para haberla condenado por los delitos que se le acusó. Por lo tanto, esto de seguir sosteniendo su inocencia la verdad es que a mí me parece impresentable e incluso nos parece impresentable que hasta el día de hoy la señora María Isabel Fará, por ejemplo, en la demanda civil que nosotros tenemos ya presentada, ella estando notificada, aún ni siquiera se haya acercado al tribunal a contestar la demanda o a hacerse cargo de estas acciones legales que nosotros hemos presentado. Por lo tanto, no nos parece que sea una defensa razonable. Abogada, ¿qué es lo que viene en el ámbito civil y qué significa el cierre del juicio penal para esa demanda civil, considerando que es ahí donde se podría buscar una compensación para los querellantes? O sea, sin duda que hoy día el caso La Polar y la sensación que queda, por lo menos de parte de las víctimas, de cierta sensación de injusticia en términos de reparación, se traslada sin duda a la sede civil que nosotros ya tenemos iniciada hace un tiempo, donde, por ejemplo, un tema muy relevante va a ser el hecho de cómo nosotros logramos, como demandantes en este caso, poder, digamos, sobre ciertos bienes que tienen los imputados hasta el día de hoy o los ya condenados, poder lograr obtener medidas precautorias respecto a esos bienes. Recordemos, Sebastián, que en el caso tanto de Marisa del Fará como Julián Moreno y Pablo Alcalde, antes de que estalle el caso y luego cuando estalla, ellos lo que hacen es una serie de actos de disposición patrimonial para ocultar sus bienes. Por lo tanto, hoy día, nuestra principal preocupación radica precisamente en tener la posibilidad de que el tribunal acceda a nuestra petición de poder tener medidas precautorias sobre esos bienes y que ellos no terminen burlando la justicia, así como han burlado a cientos de accionistas minoritarios que han sido tremendamente perjudicados. Ahora, lo que ocurrió ayer, estos pagos de cerca de 700 millones de pesos, como decíamos, estos comisos, ¿eso no va a los bolsillos de ningún afectado por el escándalo de la repartición? No, no va a ninguno. La pena de comiso va a beneficio, en este caso, fiscal. Por lo tanto, no hay ningún tipo de reparación. Y eso también es un llamado a atención que hay que hacer a nuestros legisladores. Ciertamente, hoy día, la forma de cometer delito y causar daño es muy distinta a la que existía cuando entró en vigencia el Código Penal, que es bastante antiguo, por lo demás. Entonces, lo único que hoy día hay y que eventualmente se podría repartir es una propuesta que hizo el condenado Pablo Alcalde, 155 millones. Y la verdad es que, si bien es cierto, se podría tomar como una suerte de gestos, para nosotros no es otra cosa más que tratar de morigerar o de aminorar su responsabilidad, acceder a los beneficios, porque 155 millones de pesos, Sebastián, es imposible de que sean suficientes para reparar a cientos, o sea, nosotros representamos a más de 400 accionistas minoritarios, hay que considerar a los consumidores. Y ciertamente que es una cifra que... Son miles ahí. O sea, son miles. Entonces, es una cifra que, la verdad es que, más que agradecerla, va a generar un debate, vamos a tener que discutir en una audiencia cómo se va a repartir esa cantidad de dinero. Y aquí yo creo que, para cerrar un poco la idea, el llamado, reitero, es a los legisladores a empezar a tipificar estas conductas que causan delito a un gran número de personas y donde la reparación resulta ser el camino más difícil y más tortoso para los que son los más afectados. Abogada, ¿pero es factible que se llegue a una reparación suficiente para los afectados en esta vía del juicio civil? Siempre está la posibilidad. Nosotros creemos que sí, que es posible. Son juicios de largo aliento, ciertamente. No depende de nosotros, depende del tribunal, depende de la prueba que nosotros podamos rendir. Y desde esa perspectiva, Sebastián, las condenas que se dictaron el día de ayer, por cierto, que son un antecedente muy importante y nos van a ayudar en el éxito de la causa. Y nosotros pensamos y esperamos que en sede civil y en este caso el tribunal de primera instancia y seguramente como va a ser objeto de recursos ante la Corte de Apelaciones y eventualmente ante la Corte Suprema, sean en definitiva los tribunales de justicia los que logren darle tranquilidad, logren reparar el daño y logren otorgar indemnizaciones que sean razonables para los accionistas minoritarios. Bien, pues, abogada, le agradecemos mucho que haya venido hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Buen día.